Rafael Alberti Rafael Alberti Merello nació en 1902 en el puerto de Santa María y murió también en el puerto de Santa María en 1999 a la edad de 97 años. Fue un escritor español, especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos de la llamada edad de plata de la literatura española. Miembro activo del Partido Comunista de España se exilió tras la Guerra Civil. Vuelto a España tras la instauración de la democracia, fue diputado del Congreso en 1977 con el Partido Comunista y recibió diversos reconocimientos como el Premio Cermante y el nombramiento como hijo predilecto de Andalucía. Rafael Alberti nació en el municipio gaditano del puerto de Santa María, en el seno de una familia de origen italiano, de acomodados bodegueros venidos a menos. Su padre, Vicente Alberti, trabajaba como exportador de vinos de Osborne, una importante bodega de vinos de este puerto. Y debido a sus viajes profesionales, pasaba muy poco tiempo al lado de su familia. Cursó la primera enseñanza con las carmelitas y después ingresó en el Colegio de Jesuitas San Luis de Gonzaga, en el puerto de Santa María. La disciplina del colegio chocaba con el carácter del joven que empezó a obtener malos resultados académicos, siendo expulsado en 1916 por mala conducta. En 1917 se trasladó a Madrid con su familia y amigos. Rafael decide seguir su vocación de pintor, demostrando gran capacidad estética para captar el vanguardismo de la época. Consigue exponer en el Salón de Otoño y en el Ateneo de Madrid. En 1920 murió su padre. Ante el cuerpo yacente de su progenitor, Rafael escribió sus primeros versos. Nace el Alberti Poeta. Una afectación pulmonar le obligó a desplazarse a la localidad segoviana de San Rafael, en las sierras del Guadarrama, y más tarde a la localidad cordobesa de Rute, en la Sudbética. En el retiro comenzó a trabajar los versos que luego formarían marinero en tierra. Reestablecido, regresó a Madrid, donde empezó a frecuentar la residencia de estudiantes y se rodeó de otros poetas. Conoció allí a Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Alessandre, Gerardo Diego y otros jóvenes autores que constituirían el más brillante grupo poético del siglo XX. En 1924 recibió el Premio Nacional de Poesía por Marinero en Tierra, convirtiéndose en una figura preeminente de la lírica española. También en ese año comenzó una relación con la pintora Maruja Mayo, que duró hasta 1930. Esta relación puede verse en las obras que ambos produjeron durante estos años, aspecto que se plasmaría en alguna de las obras poéticas de Alberti. Su relación terminó cuando Alberti conoció a María Teresa León, escritora integrada en la generación del 27, que estaba casada y tenía dos hijos. Se divorció de su marido y se casaron por lo civil en 1932. Juntos fundarían, en 1933, la revista revolucionaria Octubre. Su romance se mantuvo en silencio durante muchos años, ya que la propia María Teresa instó a Alberti a no mencionar nunca el nombre del artista, y éste le hizo caso. Sin embargo, en 1985, cuando María Teresa ingresaba por una enfermedad y mayo viviendo en un geriátrico, Alberti rompe su silencio en un artículo del país titulado De las hojas que faltan. En los años siguientes, Alberti sufrió una crisis existencial debida a su delicada salud, sus penurias económicas y la pérdida de la fe. La evolución de su conflicto interior se manifiesta en su poesía de estos años. Durante la dictadura del general Primo de Rivera, participó en revueltas estudiantiles, apoyando el advenimiento de la Segunda República Española, y se afilió al Partido Comunista de España. Para él, la poesía se convierte en un arma necesaria para sacudir conciencias, una forma de cambiar el mundo. En 1936 estalló la Guerra Civil Española. Durante este periodo, Alberti fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, junto con otros autores como María Zambrano, Ramón Gómez de la Serna, Miguel Hernández, Luis Buinuel, Luis Cernuda, entre otros. En su actividad, además de la propia mente cultural, se hicieron manifiestos, charlas y llamamientos contra el ascenso del fascismo, que venía representado en el ejército sublevado de Franco, y publicaron boletines y revistas, entre las que destacó el mono azul. Para evitar la destrucción del patrimonio español por los bombardeos de los sublevados, colabora en la evacuación de los fondos del Museo del Prado, al tiempo que se reúne con algunos intelectuales extranjeros que apoyaban a la República y llama a la resistencia del Madrid asediado recitando versos que se difunden en los frentes de batalla, como el dedicado al 18 de julio. Tras la derrota republicana, Alberti y María Teresa León optaron por el exilio. Se trasladaron a París hasta que las autoridades francesas les retiraron el permiso de trabajo por ser considerados comunistas peligrosos. En 1940, y ante la amenaza alemana, se embarcaron en Marsella al bordo del Mendoza rumbo a Buenos Aires, donde llegaron el 2 de marzo de 1940. Vivieron en la capital argentina y allí nació su hija Aitana. En Chile fueron acompañados por Pablo Neruda. Vivieron también en Punta del Este. En 1963 se trasladó a vivir a Roma, donde residió hasta su vuelta a España en 1977. Allí escribió su obra Roma, Peligro para Caminantes, publicada en el 68, y Canciones del Alto Valle del Aliene, en 1977. Alberti regresó a España en 1977, después de la muerte de Franco y la instauración de la democracia. Ese año fue elegido diputado al Congreso en la lista del Partido Comunista, pero no tardó en renunciar al escaño para continuar en Roma su trabajo como poeta y pintor. A partir de entonces asistió a recitales, conferencias y homenajes multitudinarios. No consiguió sillón en la academia, pero obtuvo el mayor reconocimiento literario, el Premio Cervantes, que se le adjudicó en 1983. Antes había sido distinguido con galardones internacionales como el Premio Lenin de la Paz 1965 y el Premio Roma de Literatura en el 91, además del Premio Nacional de Teatro en el 80. En 1990 se casó con María Asunción Mateo, publicó sus memorias bajo el título La Arboleda Perdida. El 28 de octubre de 1999 murió en su casa del puerto de Santa María, su ciudad natal. Sus cenizas fueron esparcidas en el mismo mar de su infancia, aquel que cantó en su obra Marinero en tierra. Hay un monumento en su honor en la Plaza del Polvorista, en el puerto de Santa María. Tras el fallecimiento del poeta, se creó la Fundación Rafael Alberti para difundir su obra. No obstante, actualmente se encuentra en proceso de liquidación.